Con la N, triple negación, convertida en afirmación. No ni nada. Correcto. Con la Q, petición a otra persona de que abandone su hostigamiento hacia nosotros. Que me deje. Correcto. Con la V, advertencia de que se está sobrepasando un límite y puede provocar nuestro enfado. Me da tú. Correcto. Con la Y, descontento, ante un argumento repetido. Ya estamos. Correcto. Con la A, intención de hacer algo o de que ocurra algo. A ver si... Correcto. Con la C, pregunta para solicitar información tras un hecho sorprendente. ¿Qué ha pasado? Correcto. Con la E, opinión vacía de contenido que no aporta nada. Eso es como tú. Correcto. Con la F, hacer ver a otra persona que lo que acaba de decir es absurdo. Correcto. Con la G, respuesta violenta finalmente reprimida. ¿Cuántaso te daba? Correcto. Con la H, aceptación final a una propuesta repetida cansado por la insistencia. Algo que es al lado de los huevos. Correcto. Rosco completo. Enhorabuena, Juanlu. ¿Qué vas a hacer con el dinero del premio? Voy a coger una silla en la carrera oficial y me voy a hacer socio de una caseta. Que estoy harto de ir a los distritos. Oye, que tire el jamón de mercadona. Que he ganado. Sí, sí. Ahora voy por una pata. Gracias.